TRIANGLE STRATEGIC TRIANGLE STRATEGIC TRIANGLE STRATEGIC TRIANGLE STRATEGIC TRIANGLE STRATEGIC TRIANGLE STRATEGIC Hola que tal, aquí es Chir. Seguimos jugando a Triangle Strategic. Seguimos aquí con el jueguecito, el último Square Enix de Nintendo Switch. Y bueno, vamos a ver que pasa después de la batalla por juicio. Vamos a ver que estamos aquí con nuestros nuestros fanáticos de la sal. Y bueno, las noticias de la muerte de Solstul Ende y la desaparición de su casa se propagan por todos los rincones de la Sacra Sede de Dunalgida. No sabía que lo habíamos matado, ¿no? El posludio, capítulo 10, la recompensa por una denuncia. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que tal se nos da. Capital de la Sacra Sede, uno de los siete ungidos, el maestro Solstul Ende ha fallecido. ¿Cómo habrá recibido en la noticia la catedrática Laila? O bueno, que nos lo digan, ¿no? Como he ido haciendo algunos vídeos de vez en cuando desaparece la camp. Solstul Ende La dios se ha llamado a Solstul Ende a su vera, que es súbita voluntad. He difundido el rumor de que tuvo la desgracia de sufrir una muerte accidental. ¿Es consciente de que si la verdad sale a la luz, tú también sufrirás un accidente? Pero bueno, no soy una primeriza en el arte de las artimañas. Ah, ¿tienes algo que objetar sobre ese rumor? Pues que vas a delatar mi trequiñuela ante el amo Idor. Si así quisiera, ¿qué podrías hacer? Al fin y al cabo, sin mi inigualable ingenio, ¿quién podría tomar las riendas de nuestra investigación? Me atrevería a decir que nadie. Soy más que consciente de ello, Laila. ¿Por qué me tratas con tanta hostilidad? ¿Por qué harías bien en medir tus palabras? El servicio que le rinde a Idor es más dispensable que el mío. Uy, cuánto lo siento. Quizá me he dado infulas de más en ser tan relevante como tú. Mucha suerte con tu investigación, por cierto. Hay muchas expectativas puestas en que salga adelante. ¿Qué investigación estarán haciendo? Yo creo que están intentando hacer necromancia o alguna cosa así de resucitar cadáveres. Teorías vagas, pero bueno. Lo sé muy bien. Y también sé que no soy indispensable. ¿Se la cargan? Bueno, Serenó ha salido indemne de las ordalías que ha tenido que sufrir. No obstante, tras un período de calma también regresa la tormenta. Vamos a darle aquí un pequeño guardado. Confío que en algún momento, quizá este capítulo por ejemplo, si ya ha habido el primero... Bueno, el preludio, ¿no? Fue investigar un poco la zona. El interludio ha habido combate. Aquí me temo que quizá no hay nada. Nada de combate, ¿no? Ni... Ni el juicio ni tal. Y podré farmear un poquito... Que mira, eso me recuerda que voy al campamento. Mirar aquí el campamento. Hacer algún combate, alguna cosa de estas. Que me gusta a mí conseguir objetos. De hecho, puedo subir ya, mejorar alguno. Es verdad ahora que pienso. Esto ya no lo he puesto porque se repiten, ¿no? Y bueno, aquí pues a la que tenga 400 los cogeré. Pero aún no sé para qué sirven estas astucias. O no sé si es que salen en algún momento al azar. Y bueno, pues podemos mejorar. No sé a quién mejorar, ¿vale? En el capítulo anterior tenía dudas entre la gilet. Lo he pensado que va a mejorar a ella. Y acaba mejorando a... Al colegui... Aquí, al estratega. Ya no es táctica, ahora es estratega. Y puede que siga mejorando aquí a la sanadora, ¿no? Aunque esta me gusta. La cetrera con arco. Y aquí la maga de fuego pasaría piromante. Vamos a mirar un poco así por encima. Se supone que mejora el ataque mágico. Ataque mágico. Qué bueno, es curación mágica. Este mejora un poco el ataque física. Bueno, también se ve que mejoraría algo de vida, ¿no? Se supone. Y el otro pasaría guerrero con escudo a protector. ¿Va a mejorarla a ella? No, va a mejorar a la healer. Es bastante importante. Bueno, pasa de sanadora a sanadora. Ahora se verán los cambios, ¿no? Que tiene... Bueno, se lo quito. Se ve un poco ahí como se ve, ¿no? Cambia un poco la equipación. Básicamente la túnica parece como más elaborada, ¿no? Ahora se verá aquí centrada. Se verá un poco la evolución. Clase mejorada. Cura estados. Bueno, pues el cura estado es este. Que veo que es de un punto solo de... Os podría servir bastante bien para curar el veneno, ¿no? Que a veces tengo veneno. Bueno. Vale. Vale. No sé si aquí... Vale. Esto ya no lo miro porque sale aquí. Esta podría mejorarle el arma. Pero me va a esperar por si acaso sale alguno, ¿no? Que me temo que... Este es cuero. Piedra increbrantable. Plata. A ver si puedo mejorar aquí. Sale uno de plata. Porque el resto ya están. Aquí también es plata. No está roble. Esfera cristalina. Piedra. Tela araña. Bueno. Algunos ya lo han conseguido, ¿no? Ese objeto. Vale. Y ahora que me fijo, Serinoa, puedo mejorarle algo, ¿no? Aquí. Hierro de calidad. Quiero hierro normal, ¿sabes? A esperar, ¿vale? Pese a que aquí me darían 15 más de vida. O incluso uno de estos, ¿no? Tengo de decidir. Espada de dilación. Bueno. Esto es aumentar el daño de espada de dilación. O caída del halcón. Suele hacer más daño el caída del halcón. Pese a que a veces uso el espada de dilación, ¿no? Como para retrasar el turno. Pues cogería de inicio el... Más daño aquí. Pero bueno. Aumenta la suerte. Bueno. Algo se ha mejorado. Esto ya lo he mirado, ¿no? Que no vende nada nuevo. Nada nuevo. Como... Quiero que me venda aquí esto. Si tengo a farmear, compraría todos los amuletos. A ver. A ver si después de este capítulo puedo farmear un poco. De hecho estaba diciendo el capítulo anterior. Bueno. El vídeo anterior. Más que el capítulo anterior. En el interludio. Que hacía... Pues unos dos vídeos diarios, ¿no? Pues... Como han sido... Menos largos de lo que me esperaba. Pues al final acabo haciendo tres. Acabo de guardar aquí con diferencia de nada. Bueno. No pasa nada. Basílica del oráculo. Serenoa ha salido un dengue de las hordalías que ha tenido que sufrir. No obstante, tras un período de calma, también regresa la tormenta. Enos aquí, pues. Patriarca Serenoa. ¿Cuál será vuestro siguiente paso? Pues... Os lo diré yo, sin más dilación. Su venencia ha aceptado ayudar a la casa Wolforn. Muchísimas gracias. Vuestra casa tiene un prestigio reconocido en toda Norselia. Además está ubicada de forma idónea en el mapa mundi de estas tierras. No podemos tolerar que una casa de tanto valor caiga en manos del archiducado. ¡Oh! Va a hablar... La diosa. Su venencia ha considerado oportuno que se ofrezca un puesto dentro de los siete ungidos. Si con ello puedo proteger a mis ciudadanos, aceptaré de buen grado. Confío, pues, en que ésta sea una alianza fructífera. Mas he de avisaros. Hay una cuestión que inquieta su venencia. La Rosé, ¿no? Que va conmigo. ¿A qué os referís? En concreto, a la aldea Rosé que se cuarece en vuestras tierras. Vale, no solo mi prometida, sino la aldea. Son los descendientes de aquellos que vulneraron los designios naturales de nuestra fontana de la sal. Se les otorgará el perdón si pagan su deuda. Entiéndase que me refiero a la que sus antecesores nos deben en su justa medida. Su venencia ha considerado que, para restaurar las infamias del pasado, los Rosé de hoy deberán pagar con el sudor de su frente. Es decir, ¿queréis que os entreguemos a los Rosé? La respuesta yace en vuestro corazón. Simplemente me he limitado a transmitiros las palabras de su venencia. Pues va a ser que no. Habrá un juicio de convicción, ¿no? Y va a ser que no. Pero desde ya lo digo. Sereno, ¿de verdad vas a entregar a los Rosé a Donálgida? Por supuesto que no. Bueno, es cierto que mi señor Simón juró acoger al pueblo Rosé cuando acabó la gran guerra ferrosalina. Sin embargo, no tenemos más remedio que romper esta promesa por el bien de la casa Wolforn, no me digas. No tenemos otra opción, no quisiera desperdiciar los esfuerzos que mi propio padre también puso para negociar con Donálgida. A ver, ¿el exarme? No quisiera estar en vuestra situación, compáñanos de Wolforn. ¿Debeis decidido qué hacer con vuestro pueblo Rosé? Aún no, estamos en ello. Su venencia nos ha pillado por las gónadas. Es muy consciente nuestra relación con los Rosé. Me parece que hay un grave malentendido. La casa Wolforn ya no tiene nada de halcón. Ahora forma parte de la bandada de vultras que pululan sobre los despojos de Solstrum. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Me preocupa que infravaloréis tanto lo que supone ser un ungido. Espero que estéis preparados. ¿Preparados para qué? ¿Queréis volver a emprender el vuelo aunque os hayan arrancado las alas? ¿No es así? Entonces tendréis que estar preparados para derramar sangre a borbotones y pisotear tantos cadáveres como pasos de ice. Si no podéis soportarlo, tirad vuestro estandarte ahora mismo y postraos. Yo no me postro ante nadie. Aparte así un poco porque he soltado ahí cositas. Cositas ventosas. Preparados para derramar sangre. Vale, capítulo ultra corto. El posludio este. Mira que hubo uno que fue media hora y este han sido 12 minutos. Ya me imaginaba yo que ya he comentado que digo esta parte ya veréis como no será. En el primero había habido un comentario, ¿no? Una investigación. Segundo combate. Y este tercero pues parecía que iba a haber el juicio de... El juicio de convicciones, ¿no? Este. Pero bueno. ¿Os parece que no? Pues... Pues nada. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Pues vídeo cortito. Pues un día que... Mira. Mira que bien. Nada. Si os gusta. Fantástico. Que no os gusta también. Entiendo que este. Hay vídeos cortos que lo siento. Como está haciendo aquí capítulos. Y en verdad los capítulos. Pues el interludio. Posludio. Preludio. No sé qué. Su madre en vinagre. Pues bueno. A mí me... Me sabe mal porque quería jugar más. Y no va a jugar. No va a continuar. El día de hoy. Pero bueno. Por un lado pues nada. Un vídeo que entre que acabo de hablar y todo. Serán casi 15 minutos. Pero bueno. Pues nada. ¿Os gusta? Fantástico. Que no. Ya os lo digo. Este vídeo. Pues podéis comentar del rollo tío. Para esto no subas nada. Haberlo empalmado con el anterior. El problema es que el anterior ya lo he subido. Podría quitarlo ¿no? Porque no está publicado. Y juntarlo con este. Pero mira. Pues... Pues nada. Sinceramente me va bien. Para poder viciar otras cosas. Y ahora ya digo que en este capítulo en concreto. Voy a farmear bastante. A ver cuánto. Bueno bastante. Va a farmear. Haré al menos uno o dos combates. De este último a nivel 15 ¿no? Que había. A ver si puedo conseguir hierro. Tengo hierro suficiente para mejorar. Y mejorar todos los que pueda. Mejoraré. Pues eso. Mejoraré todo lo que pueda. Conseguir más pasta. Compraré todos los anillos y tal. Para el siguiente. Pues bueno. Para continuar. Que estén todos a nivel 15 ¿no? Que era el último combate. Pedía nivel 15 recomendado. El siguiente seguro que es 16 o 17. Así que nada. Nos vemos. Que va muy bien. Hasta luego.